Hola, estamos con el equipo de Databuesos, que fueron los grandes ganadores del Datatón Anticorrupción. ¿Nos pueden platicar un poco sobre el proyecto que hicieron? Sí, nuestro proyecto consistió en crear un sistema de alertas para las contrataciones públicas que están en Compranek, las contrataciones que están vigentes, las que están hoy día subidas en la plataforma. Entonces, esto lo complementamos usando diversas fuentes que tomamos de funcionarios sancionados, de proveedores sancionados, pero también usamos datos, por ejemplo, del INCO, que creó un índice de riesgo de corrupción y también de noticias de medios de comunicación para que todo esto alimente la información de las dependencias que pueden tener más riesgo en los contratos actuales que hay en Compranek. Perfecto. Y ustedes, algunos ya se conocían, ¿verdad? Bueno, falta una integrante del equipo, esta Daniela, que ya se tuvo que retirar. Sí. ¿Quiénes ya se conocían o cómo estuvo, cómo armaron su equipo? Bueno, pues yo y Juan ya nos conocíamos porque trabajamos en el mismo lugar, en la misma área, y pues ellos los conocimos el día de hoy, precisamente. Sí, y armamos el equipo completo, nos complementamos y aprovechamos de la mejor manera el tiempo para lograr un buen análisis de los datos que había. Qué bueno, pues un placer tenerlos. Y nos puedes, vemos que tienes ahí un premio, un trofeo. Ah, sí, mire, es el trofeo del evento, es un trompo de pastor de peluche, bastante bonito, bastante bonito. Y sí, está bastante bonito. Y es para que cuando, en lugar de dar mordida... En lugar de dar mordida, donde no se debe dar mordida, tenemos mordida a un bonito trompo, un bonito trompo de pastor. Bueno, pues un gusto, ojalá que nos acompañe en el próximo evento. Gracias.